Estimados representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales acreditados en Guatemala, distinguidos miembros de la prensa, amigos y amigas todos. No está acá, pero yo pedí que hoy hiciéramos un minuto de silencio por lo que sucedió la semana pasada y creo que es latinado a hacerlo, así que si me acompañan parándose y manteniendo lo más que podamos un minuto. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es importante decir, tragedias como las que ocurrieron la semana pasada en nuestro país nos recuerdan realmente lo frágiles que somos, no sólo como sociedad, como instituciones, sino realmente como país, tenemos mucho trabajo que hacer. Y también tengo que decir esto, que creo que es muy importante también y que es parte del tema que obviamente atajaremos hoy o trataremos de atajar. Esta mañana en las redes sociales salió, pues vino una noticia del exterior, una noticia que tiene que ver con el tema de seguridad, una noticia que tiene que ver con el tema de cortes, con el tema de investigaciones y al final con el tema de procesos judiciales. Desde España nos vino la noticia que Carlos Bielman ha sido, pasó por todos los temas de investigación, del asunto judicial y bueno hoy está libre, después de creo que fueron cinco o seis años de realmente cambiar su vida y de cambiarle la vida a muchos de sus, bueno a todos sus familiares y a muchos de sus amigos que lo queremos con muchísimo cariño. Creo que es una persona ejemplar, pero obviamente cuando pasan a ser funcionarios y suceden este tipo de cosas, pues obviamente hay una responsabilidad muy grande, no sólo de los ministros y de las autoridades, es también del ente investigador. Y bueno, hoy estamos viviendo mucho de eso, estamos viviendo mucho de eso y lo que hemos hablado siempre es ojalá que las cortes pues hagan su trabajo pero que lo hagan lo más rápido posible también, no importando lo que salga, pero que pasen el proceso de vida. Y con eso pues empezamos el foro de hoy, un foro que creo que es un foro muy importante, es un foro para el cual nos hemos preparado bastante y creímos que era muy importante tenerlo y no dejarlo pasar, puesto que estaba para algunos meses atrás. Y creo que la relación que hemos llevado, llegado a tener con la señora fiscal, con el ministro de Gobernación, una relación que yo creo que es muy importante, porque el sector privado, como saben ustedes y sabemos todos, está llamado a invertir y a generar empleo, pero un sector privado responsable también está llamado a ver bastante de lo que está pasando en áreas de educación, en áreas de salud y por qué no en áreas de seguridad. En el ENADE del 2014, Fundesa planteó la necesidad de trabajar en un marco integral de seguridad y justicia que abarcara todos los ámbitos, los ejes, desde la prevención y disuasión hasta lo que es la penalización y la reinserción del individuo a la sociedad, obviamente pasando por toda la parte de inteligencia criminal, incluso de la resolución pacífica de conflictos, etc. En el 2015, consolidamos una comisión que le denominamos la Comisión de Seguridad Ciudadana. El objetivo principal de esta era el acompañar a la Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia como punto de partida para el establecimiento de un sistema coordinado entre todas las instituciones que tuvieran que ver con seguridad y justicia en el Estado. Se trabajó directamente en aquel momento con el ministro de Gobernación, también aportando más de 500 mil dólares de parte del sector privado, en donde llegamos a ver cómo se ahorraba el Ministerio de Gobernación, gobierno anterior, tranquilo ministro, eso fue el gobierno anterior, se ahorraban 10 millones de dólares. Lo lograron en aquel momento, hemos sido débiles para darle seguimiento a eso, pero podremos ver si el ministro nos cuenta qué sucedió con ese ahorro, que entendemos en buena medida sirvió para el modelo policial de seguridad integral comunitaria. Durante el 2016, se invirtieron 300 mil dólares para que una empresa internacional llamada Falcone, que venía de Brasil y acompañó al Centro de Investigaciones Económicas 100, pudieran desarrollar una herramienta que al final se llamó Flujograma de Justicia Criminal para Guatemala. Este instrumento ha sido implementado en diferentes áreas del mundo, pero específicamente porque esta empresa era brasileña, nos hablaban mucho de lo que sucedió en Río de Janeiro y en Sao Paulo. En el éxito de Brasil, particularmente en estas ciudades, radicó en que parte de la elaboración de una planificación estratégica para todo el sistema, que inicia con la construcción de un Flujograma de Justicia Criminal y a partir de ello, se logran mejorar la eficiencia de cada una de las instituciones que compone todo el sistema de seguridad y justicia. Obviamente entendemos por eficiencia como la capacidad para que tiene el sistema de dar respuesta oportuna a los fenómenos de criminalidad en el país. Ahora en el 2017, estamos trabajando con las instituciones acá representadas para trabajar en proyectos específicos que permitan tener indicadores claros sobre cómo poder incidir para seguir avanzando en darle mayor eficiencia al sistema de justicia criminal y por eso, pues realmente trabajar en llevar a ustedes desde indicadores hasta que se conozca realmente lo que se ha avanzado en temas del sistema de justicia criminal. Yo quisiera agradecer a los panelistas de hoy, obviamente es un honor tenerlos, yo sé que están sumamente ocupados, pero creo que este espacio es muy importante para realmente saber lo que está pasando más allá de lo que sale en los medios de comunicación. Y hablando de los medios de comunicación, pues obviamente que nos ayuden a difundir el mensaje de cada uno de las autoridades que nos acompaña hoy. Para mí es un honor el tenerlos acá de verdad y los consideramos nuestros amigos. Y bueno, me preguntaban allá afuera qué es lo que estamos haciendo acá hoy y lo que yo les decía básicamente es tratar de darles el apoyo necesario por medio de Fundesa, por medio de CACIF y por medio del sector empresarial a nuestras autoridades. Estamos muy orgullosos de ustedes, sabemos que no es fácil el trabajo que están haciendo, pero sabemos que con el acompañamiento de todos se sienten más acuerpados y seguro que lo van a poder hacer mejor. Así que espero que tengamos un excelente foro el día de hoy y vamos adelante. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.